Amigos, iniciamos este bloque con un recorrido desde el interior del país, comenzando con Argelis Reyes, desde la provincia Ato Mayor, Argelis. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Me encuentro en la provincia El Ceibo y te cuento que el gobierno, a través de la gobernación provincial, hizo entrega de un autobús para los estudiantes de la comunidad Arroyo Grande y otras comunidades, debido a que los estudiantes tenían que caminar más de 15 kilómetros todos los días para poder recibir el pan de la enseñanza. Escuchemos. Agua significa progreso, desarrollo para la comunidad de Arroyo Grande, comodidad, lógicamente menos sol, no polvo, evitar enfermedades. Antes íbamos en motor, llegábamos tarde, nos ensuciábamos la ropa, nos mojábamos, muy complicado. ¿Y ahora? Va a ser más fácil, no vamos a mojar, vamos a llegar más temprano, a llegar limpios y más protegidos. Cuando haga lluvia, ya uno no se va a poder mojar y va a llegar más rápido el liceo. Con la entrega de este autobús, se le da solución a un problema que afectaba a los estudiantes de estas comunidades. Y es importante decir que los padres de los estudiantes expresaron que no enviarán a sus hijos a las aulas a recibir docencia por temor a que sus hijos se infecten con la pandemia o que se expanda el COVID-19 en estas comunidades. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora doy paso con mi compañero Ambrosio Rodríguez, el cual se encuentra en La Romana. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Aquí en esta provincia, los moradores del sector La Sabanita del municipio de Villahermosa denunciaron las largas tandas de apagones que reciben luego del paso de la tormenta Isaías. Bueno, un va y ven y nos van a dañar los electrodomésticos. Hay que estar descornetando. Toda la noche va y viene y estamos mal así porque yo pago mi luz, me sale bien cara. Todas las veces nosotros pagamos nuestra luz. Lo que recibimos es apagones. Entonces estos apagones nos los cobran también. De su lado, los jóvenes del sector amenazaron con quemar neumáticos y obstaculizar la vía en lo adelante de no ser tomado en cuenta por las autoridades. Aquí es un relajo de noche. Y si la luna viene, entonces le vamos a hacer un fuego, fuego. Para que vean que hay luz de verdad. Díganle a los tigres, vaya al cielo, tigres. Además de los daños que causa la falta de energía eléctrica para mantener los alimentos, también representa un peligro en horas de la noche en este sector La Sabanita de Villahermosa. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Joanel Zavala, que se encuentra en San Cristóbal. Buenas tardes. Gracias. Y la Alcaldía Municipal de San Cristóbal informa que la sobreproducción de basura en la ciudad se debe a miles de personas que se encuentran en sus casas por la pandemia. El secretario general del Ayuntamiento de San Cristóbal, Elvin Sánchez, explicó que personas que producían desechos sólidos fuera del municipio ahora están en sus hogares, lo cual incrementa la producción. Bueno, hay varios factores que intervienen en el panorama que se presenta. El primero es que hay una producción superior de desechos, un producto de la pandemia y un producto de que la gente está más en la casa. Hay una población de San Cristóbal que se desplazaba cotidianamente hacia otro punto del país a laborar y producía basura en esos lugares. Esos cientos, esos miles de ciudadanos están en la casa, en su mayoría. Entonces hay una producción de basura por encima de los niveles ordinarios. Explica además de una nueva reprogramación que ha generado cambios en la recogida de basura y desechos sólidos. Ha habido una reprogramación de la ruta y frecuencia, básicamente de la frecuencia de la recogida de los desechos en el caco urbano, el caco tradicional, en el San Cristóbal histórico. Es todo lo que tengo. Ahora pasa con mi compañero Faustino Reyes en Neiva, provincia de Bauruco. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ibanel Zavala. Las autoridades cerraron dos bares y apresaron a sus administradores por violar el toque de queda en Altamira de Tamayo. Los detenidos son Pablo Taveras, Yanet Díaz y Duarte Otaño. Este último dijo ser periodista al servicio de Salvador Holguín. Yo vengo de USA, ¿ustedes saben qué es lo que USA? USA, Estados Unidos, donde la ley, espérate, donde la ley es secón. No, con cualquier fiscal, como sea, que yo conozco mi derecho, pero ustedes me sacaron de mi casa, yo estaba durmiendo, yo tengo un capítulo. En adición del cierre de Superdrín y el Depredador, la Fiscalía, el COBA, Salud Pública y la Policía Nacional incautaron sillas y mesas. Ya teníamos denuncias de que esos negocios no cierran a ninguna hora, por eso nos trasladamos allá y procedimos a incautar, a clausurar los negocios y a detener los administradores. Y a ser sometidos a la justicia por violación, tanto a la ley que establece el estado de emergencia, el decreto presidencial que establece el toque de queda y la ley general de salud. Los detenidos en Altamira fueron trasladados al cuartel de la policía en Neiva. Es todo lo que tenemos por el momento, ahora pasamos a Constanza con Welin Valenzuela. Buenas tardes. Gracias. Una señora está siendo víctima de maltrato en esta ciudad de La Vega, denuncia a Noticias Telemicro. La misma dice que a pesar de las incesantes denuncias, no se ha hecho nada al respecto. Ya yo estoy cansada. En estos días lo último que hizo, que se presentó al lugar de mi trabajo con ese niño borracho y me agredió, me agredió. Tengo constancia de eso. Entonces ya nos dieron una orden de alejamiento y supuestamente di un arreglo y ahí fue que me agredió y tengo video y tengo todo. En otro orden, comunitarios del Distrito Municipal Tireo en el municipio de Constanza prohíben que una máquina perforadora de pozos construya tres tubulares en las zonas de Cruz de Cuava y el Paragua. Estos indicaron que estas comunidades están a punto de colapsar por la desertificación que hay producto de la cantidad de pozos en las diferentes zonas, por lo que no van a permitir uno más. Esa es la información que manejo desde esta provincia de La Vega. Conectamos con nuestro compañero Javier Sosa, que se encuentra en la provincia María Trinidad Sánchez. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Residentes de la comunidad de Papaya, la provincia María Trinidad Sánchez se quejaron por la reconducción de un puente, ya que dicen que cada vez que llueve varias comunidades quedan incomunicadas, a pesar de que dicen que esta obra ha sido ofrecida en varias ocasiones para el gobierno, pero no le han cumplido. Por lo que tienen la esperanza de que las nuevas autoridades puedan venir sobre esta problemática, ya que cada vez que llueve los agricultores pierden todas sus cosechas, pocos los camiones no pueden llegar hasta sus fincas. Ese puente, las autoridades han venido muchas veces a verlo, a medir, a qué sé yo qué, pero nunca se ha podido lograr de que se haga hecho nada. Ninguno de los presidentes que pasan por aquí han podido hacer ese puente. Yo no sé qué es lo que está pasando. Si es algo que tiene esta comunidad, que este puente nunca se puede hacer. Quedan incomunicadas como algunas diez comunidades del Papaya adentro. Pueden cruzar por el río y tienen que estar de este lado hasta que el río baje para pasar de aquel lado. Por el momento, eso es todo lo que tenemos en la provincia de María Estinidad Sánchez. Ahora pasamos a la provincia de Mara Mirabal con nuestro compañero Miguel Arroyo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Los herederos de los terrenos donde el gobierno dominicano construyó la villa que alojó a los deportistas que participaron en los Juegos Nacionales del 2018 aún esperan el pago de sus tierras. El gobierno no ha ofrecido nada. El gobierno ha hecho un abuso de poder. Se ha manejado de una forma incorrecta. No como dice la ley, que es lo que nosotros quisiéramos que se hiciera. Que se pagara la tierra a un justo precio. Ni siquiera se han atrevido a ofrecer nada. Nuestra familia es una familia de gente pacífica, de gente que no quiere problemas. Nosotros exigimos el pago justo de nuestras tierras, que se hagan valer nuestros derechos. Estamos reclamando una causa justa, que el pueblo de aquí, de Salcedo, las autoridades de aquí de Salcedo han hecho un desastre. Mientras que el vocero del Frente de Lucha Popular Falpón, Hermanas Mirabal, denuncia que los apartamentos pretenden distribuirlos de forma irregular. Estos apartamentos los deben entregar a la persona, no importando que sea del partido que sea. No importa, es que tengan la necesidad. Señor, aquí le entregaron apartamento a gente que tiene casa. Es todo lo que tengo desde la provincia, Hermanas Mirabal. Ahora regreso contigo a los estudios, Julieta. Muchísimas gracias, Miguel Arroyo, y a nuestros demás corresponsales por estas informaciones de las distintas provincias del país. Hablamos de las condiciones del tiempo. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para este viernes que el acercamiento de una onda tropical a nuestro territorio producirá nublados con aguaceros, siendo moderados localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El organismo predictor informó que las lluvias afectarán principalmente a las regiones sureste, noreste, suroeste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. Dijo que a medida que la onda avance hacia el oeste, la actividad de dichos aguaceros se prolongará en el transcurso de la noche y la madrugada. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó que bajarán los precios de los combustibles a excepción del full oil para la semana comprendida entre el 8 y el 14 de agosto. La disposición establece que la gasolina premium tendrá una reducción de 1.70, se venderá a 213.80 por galón, la gasolina regular a 193.40 por galón baja 1.80, el gasoil regular a 148.70, el gasoil óptimo a 163.50, el gas licuado de petróleo a 111, el gas natural a 28.97 por metro cúbico. Señores, el país acumula una deuda pública superior a los 38.000 millones de dólares al cierre del primer semestre. Lisbeth Caro tiene más detalles. De acuerdo a datos de la Dirección de Crédito Público, la deuda pública llega a los 38.575 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.3% en el primer semestre. Durante el año 2020, el gobierno ha colocado deuda en los mercados internacionales por más de 2.500 millones de dólares. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos Humanos ProConsumidor ha logrado la devolución de 357 millones de pesos por reclamaciones de clientes. Esos reclamos fueron presentados por compras de productos como electrodomésticos, vehículos, inmuebles y otros aparatos electrónicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, asegura que el comercio exterior en la región se ha desplomado un 23% en este año por el coronavirus. Profundizar la integración regional es crucial para salir de la crisis, indicó Alicia Barsena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. En un resumen de las informaciones económicas, Lisbeth Caro, Noticias Telemicro.